En el nombre de Dios Un feliz cumpleaños Que en el año que empieza Se aumentará tu fe Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Música 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 Música